Educativo, el espacio que apoyará la formación educativa desde la televisión. Tigo lanzó a inicios de febrero una programación 100% educativa que, a través de su canal Guía, 001, transmitirá clases con materiales complementarios a la educación formal en Bolivia. La programación está pensada para maestros, niños, padres y familias de todo el país. La programación inicia a las 8 de la mañana hasta las 20 horas con programas que buscan incentivar el desarrollo de diferentes habilidades digitales y blandas y de la educación ciudadana. Educativo. ese es el nombre que tiene el nuevo espacio en televisión cable de la empresa telefónica que, en el marco de su estrategia de responsabilidad corporativa, busca ser una alternativa que complementará la educación formal en la televisión boliviana. La programación será emitida inicialmente desde el actual canal Guía del Servicio de Televisión por Cable de la empresa, Canal 001, con los siguientes programas. Patchers, arroba actualiza arroba s y navegando en la red son programas que buscan promover las habilidades digitales, la creatividad y el uso responsable del internet. maestra arroba s conectada arroba s cuenta con contenidos dirigidos a maestros en habilidades técnicas y blandas que tiene como paraguas la neuroeducación. enseñanza en habilidades digitales promueve la programación y conectadas tiene contenidos para mujeres que promueven su desarrollo en distintos ámbitos. el contenido aportará alineamientos educativos y formativos en base a consejos, tips, información y temáticas innovadoras y de interés para padres, madres y personas encargadas de la crianza de niños, niñas y adolescentes. María Laura Mendoza, gerente de marca y comunicación institucional de Tigo Bolivia, aseveró que, los clientes que tienen planes de televisión con conexión a red fija podrán ingresar al canal Guía y seguir de lunes a domingo y durante 12 horas continuas, diversos programas 100% educativos. cada día, los estudiantes, docentes y sus familias que cuenten con el servicio en su casa, podrán tener acceso a contenido didáctico y divertido como temáticas sobre neuroeducación, herramientas en educación ciudadana, un sector de alimentación consciente, ejercicios para la salud mental y del cuerpo, pautas de crianza humanizada para la familia, habilidades blandas para el éxito personal, entre otras explicó la ejecutiva. Educativo será llevado a cabo con la ejecución de la empresa IU, responsable del programa maestra arroba ese conecta arroba ese y conéctate según arroba de Tigo. Llega una nueva propuesta, contenidos divertidos. Hoy queremos darte unos consejos para la creación de una buena contraseña. Ilustrativos. Hoy les quiero explicar cómo hacer animaciones en PowerPoint. Programas que enriquecerán tu conocimiento. Esta vez nos toca la sesión de Google Classroom. Un lugar para que toda la familia encuentre su espacio. Es aquí donde mediremos sus niveles de creatividad. Tigo, presente en la educación virtual del país. Estamos invitadas, invitados a conectarnos con nosotros mismos dentro de todas las dificultades que podamos tener. Ya llega. Educa Tigo.